El Tratado de Asociación Transpacífico TTP, por sus siglas en inglés, integrado por 11 países, coloca a México como una pieza clave en el transporte de mercancías entre Estados Unidos y Japón principalmente, apuntó el investigador del Tecnológico Monterrey, Casio Luiselli Fernández. El investigador recalcó que México, y más específicamente las costas del Estado de Michoacán, tienen la gran fortuna geográfica de contar con la cercanía de los países asiáticos, y será importante en la rivalidad de las economías más grandes del mundo. La competencia, la responsabilidad y la libertad de Estados Unidos y China explica todo esto. Luiselli Fernández, ex embajador de México en Uruguay, expuso su conferencia magistral Implicaciones del TTP para México y para Michoacán en el Auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana. Para Coasar TV, César Hernández.